Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las olas de Dios Seguir soñando en un mundo, seguir creyendo que hay un Dios Que no merece reunir la montería Si no me voy detrás de la moción Ya te lo puedo detrás de la muerte Ya te lo puedo detrás de la muerte Ya tanto no hay aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos saltados que escribí Tantas batallas que brindan mis heridos Tantos incendios provocé, tantos bremanes los me probé En un escrito como un campo todavía Es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por estos días, por venir con este ritmo es para mí Por regalarte la impresión a la alemania Porque a los días se nos van a quitar hasta el final Por otra noche, por estas, por mi vida Desde que se sirven, tantos amigos estrenen Tantos domingos, muy lejos de mí Tantas atenuadas, conocí, cantan las canciones que aprendí De los recuerdos que merecen yo Por estos días, por venir con este ritmo es para mí Por regalarte la impresión a la alemania Porque a los días se nos van a quitar hasta el final Por otra noche, como esta, por mi vida Por estos días, por venir con este ritmo es para mí Por regalarte la impresión a la alemania Porque a los días se nos van a quitar hasta el final Por otra noche, como esta, por mi vida